Lo que me pasa contigo, con nadie me había pasado antes Yo no le encuentro sentido, si la última vez que nos vimos éramos amantes Lo que me pasa contigo, con nadie me había pasado antes Y no le encuentro sentido Pero sé que me hiciste a mí, que yo no como ni duermo No puedo vivir así, tú me tienes enfermo Que me hiciste a mí, que yo no como ni duermo No puedo vivir así, tú me tienes enfermo Si habíamos quedado como amantes, porque las cosas no pueden ser como antes Nunca te prometí, anillos con mi amante, así que no me digas falsante Que me hiciste, de verdad que tú eres mala Mala, mala Tú me envolviste Y me dejaste con las ganas No sé que me hiciste a mí, que yo no como ni duermo No puedo vivir así, no por supuesto que no me tienes enfermo Que me hiciste a mí, que yo no como ni duermo No puedo vivir así, tú me tienes enfermo Adicto a tu cuerpo me dejaste sin control Por eso fue que me propuse ser tu matador Y terminaste matándome Y yo por ahí engañándome Pensando que eran tu tipo Y tú hace rato enredándome Ya como me enredé Lo que me pasa contigo Con nadie me había pasado antes Yo no le encuentro sentido Si la última vez que nos vimos éramos amantes Lo que me pasa contigo Con nadie me había pasado antes Y no le encuentro sentido Yo sé que me hiciste a mí, que yo no como ni duermo No puedo vivir así, fresh and clean Tú me tienes enfermo ¿Quién me hiciste a mí, que yo no como ni duermo No puedo vivir así, así es, así es Tú me tienes enfermo Oye ma, yo no sé lo que te hiciste conmigo Me dejaste desapercibido No sé que me hiciste a mí, que yo no como ni duermo No puedo vivir así, tú me tienes enfermo ¿Quién me hiciste a mí, que yo no como ni duermo? No puedo vivir así, tú me tienes enfermo No puedo vivir así, tú me hiciste a mí, que yo no como ni duermo